Buenos días, con esta entrega finalizan los sorteos que se han hecho entre las personas que las instituciones, los comercios, que más activamente han participado en la campaña emocionada por Ejo Virio, en la que Cartagena y todos los sucesivos empresariales y todos los ciudadanos se han implicado de forma excepcional, tal como esperamos que cuando termine, ahora que termina, en el final del verano, la campaña, cuando Ejo Virio analice los resultados nos entregue la bandera de EPE por la que hemos trabajado. Esta entrega del INCLUBA al docente del Instituto Alexiano de Cartagena que ha destacado por la labor de enseñanza que ha tenido con sus alumnos. Muchos agradecidos a vosotros por este regalo y vamos a hacer uso de él para dar una buena educación a los cinco adultos de esta ciudad de Cartagena para que tengan una conciencia mayor sobre la importancia de lo que es el Recticlastic y mantener el plan detalle.